Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ustedes saben que estoy más cool que el carajo, bro, eh. T-T-T-T-T-J. Cannabis. Oye, Sexy Yal, ven acá, por favor. ¿Qué fue lo que tú le hiciste, Riff? Mira, yo no voy a hablar mucho. Riff, ven acá. Dile lo que tú sientes, matón. Escúchame. Rufa. Porto Moro, baby, matón. Quédate un segundo más aquí. Na, na, na. Que por dentro ardo de pasión. Real tan de pasión y es por ti. Dile lo que tú sientes, matón. Díselo. Porto Moro, baby, matón. Quédate un segundo más aquí. 4, B, 1, W, 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 W. Que por dentro ardo de pasión. Real tan de pasión y es por ti. Just ver. Él te quiere amar, él te quiere amar. Dale tu corazón a llegar. Si tú no estás en la vida, la soledad nos soportará Posibilidad, que el presidente legalice la marihuana Porque yo quiero fumar, y si no fumo esta noche creo que puedo desmayar Posibilidad, que el presidente legalice la marihuana Porque yo quiero fumar, y si no fumo, yo me puedo desmayar Yo me puedo desmayar, si yo no fumo esta noche mi amigo creo que me puedo desmayar Hablen lo que quieran, yo estoy con Dios Y siempre que camino yo escucho una voz que me dice a mi Que no haga caso, porque si hago caso me atraso Hablen lo que quieran, yo estoy con Dios Y siempre que camino yo escucho una voz que me dice a mi Que no haga caso, porque si hago caso oigan Desde chiquito yo tenía mi cañón Mi vieja a mi me dijo portate bien por favor Pero vieja, como tú quieres que yo me porte bien Si hay manes por ahí que quieren metérmela en la cien Estamos viviendo un tiempo de juntas Manes que andan por ahí pa' meterte en la chonta This one is for you Si ustedes dicen wa, vamos pa' el wa Adjange again, adjance that thing Si algún día tú le disparas al boy en su chef De ese día en adelante pon tu un bully plus bestia No te toques el chef diciendo que yes Que no fuerias, te clariste que tú fuiste el bebé Para mis soñados de les Siempre en cru Que van siendo un cierto azucu Si yo llego a morir Quiero que lleven la bandera hasta el fin Para mis soñados de les Siempre en cru Que van siendo un cierto azucu Si yo llego a morir Me voy a desahogar, voy a desahogarme Estos son los tiempos que Los artistas están grabando huevas son Todos los días suben a la radioestación Llevándola al DJ su poquería de canción Ah, estos son los tiempos que Muchos cultos están creyendo que me han pegado Tienen suerte que una compañía lo ha firmado Y que invierten en payola para estar sonado Ya yo, we know we do We roll, we roll big Los have besedong and wild shin peak We know me danger man the devil friend Japanese the Chinese friend Chicano the Indian friend Come a Nante the Machabelle friend Toki the shata friend Two bestie, two bad man and friend You know we do, you know we roll Brianto, pesadilla, dog machine Y yo no quiero mariquitas en el rock y en el sal Los party manes son fine Ya que es una parecida Un día motrosiao yo salí por ahí Con la 9 y la UCI y un big maletín Entré a City, van, le di a la cajera así Entrega el fucking botín, pasa el fucking botín Tú no ves cómo está la situación del país De la jodla tengo meses que acabo de salir Estoy cambiado de comer, mantequilla de maní Entrega el fucking botín, pasa el fucking botín Maldad contra mí, que Dios le perdone su pecado He ahí, he ahí Oh, 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 oh Y no podrán si yo estoy con Jehová No podrán si yo estoy con Jehová Ah, 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 ah MOTROCIO AL MAN PADDY PARA LA YAPA Y A TIEN YAMAN ESE FUCKY MAN BOLE PIE AL MAN QUIERE SABER PORQUE LE BOLE PIE AL MAN PARECER QUE EL GUAY MOTROCIO AL MAN PADDY PARA LA YAPA Y A TIEN YAMAN ESE FUCKY MAN MOTHERFUCKERS IT WASN'T ME ASI THE ONE SHOULD WE FROM THE CONNOR YAPANIS MANTAMO QUE BIEN YAPANIS QUE NO SE REPITA BUAY NO SE REPITA QUE NO SE REPITA QUE NO SE REPITA QUE NO SE REPITA NO LO VUELVAS A HACER NUNCA MÁS TE DIGO ASO QUE TU VAS A HACER EY BUAY NO TOY HABLANDO MUCHO PORQUE EN ESTA GUERRA PUES SALIR ASESINO DISPARAO QUERÍA MATAO TE DIGO ASO QUE TU VAS A HACER Y LA GUERRA ES MUSICAL MEOR QUE VENGA POR RANDO EN STILO RANDO EN ESTRAL PORQUE NO ESTAMOS CREDIENDO EN VOLTES Y LA GUERRA ES CALLERA MEOR QUE VENGA CON TODOS LOS MATONES PORQUE TODOS NUESTROS MATONES TIENE SU CALLONES TE DIGO ASO QUE TU VAS A HACER EL GORDITO BATIMAN DICE QUE EL BATMAN Y CUANDO SE FORMA LA GUERRA LA PRIMERA ESTÁ CABOLETA TRÁMELO PARA ACÁ Y CUANDO A MI ME LO TRAIGAN A UNO POR UNO YO LO VOY A PICAR TRÁMELO PARA ACÁ Y CUANDO A MI ME LO TRAIGAN A UNO POR UNO YO LO VOY A PICAR Y EN LA CAPITA Y EN LA CIUDAD DE COLÓN CUANDO YO PRENDO LA RADIO ESTACIÓN PIENSO QUE VAN A PONER MIGRACIÓN PONEN A LOS BORIGUAS CANTANDO HUEBA SON Y TIENEN A LOS JANZA ESPERANDO BULTRON QUE PONGAN BULTRON EN LA EMISORA PON PLAZA AL CUEDO AHORA ANTES QUE TE RECOJA DILA A LOS DJ QUE PONGAN BULTRON EN LA EMISORA PON PLAZA AL CUEDO AHORA ANTES QUE TE RECOJA PONERÁN 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 BIEN YA TAMMO VUZANDO BIEN MI TOYO PONERÁN YA LO OIGO DE LIRICA QUE TIRA PARA MI SUENA DE PUSI YO DE PATI BUALDE HAY DOS ME QUIATAN DE CORRE PONERÁN 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 VOG ALEMEN PONERÁN SAFER PONERÁN EMISORA AA EN LA PALA PONERÁN PA carried out PADETTO MOTRAMAN VA NI NO CERA NO Dos proveedores, una nueve milímetros y una pala en tu mano Una pena pa' los Batman, otra pena pa' los GONMAL Otra pena pa' los JANSTAR, hay que esperar a la Batman No creo en nombre, ni en sobrenombre Puto uniforme, mano pa' igual No creo en nombre, ni en sobrenombre Puto uniforme, mano pa' igual En la radio empezó a buchitear, pero medio él se puso a gallar Pa' que te pones a hablar, fucking ya, fucking ya War, 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 guerra, war, war, guerra, war, war, guerra, war, 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 guerra, war, 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 guerra Que tu me hablas de GONMAL, tu eres un leaky white Que vas a hablar, pussy man, tu eres un leaky white Vamos a tirar un cinto, bang Dame esta camino, panocchiata a ti, guay, bang Tu no me asustas, guay, yo si estoy strong Dame a tu